La gran victoria de Racing de Córdoba anoche en Copa Argentina, Batacazo de la Academia, un equipo de la tercera división, eliminando a un equipo de primera. Este partido se jugó en San Luis, en el estadio Gilberto Funes. Se abrazaba Chiquito Bozo con Pedro Togrio. Arranca ganando el equipo de primera división. Hablamos de San Lorenzo, 27 de la primera mitad, centro de Malcolm Braida, el cordobés, y poniendo el 1 a 0, Ceruti, uno de los mejores de San Lorenzo. Va a llegar el empate en el complemento. A los 5, a la salida de un córner, Facundo Rivero le rompe el arco a Augusto Batalla para que festejen más de 2.000 hinchas de Racing que viajaron hasta San Luis. Muy buen número de hinchas de la Academia para acompañar al equipo de Nueva Italia. Vamos a los penales. Comienza pateando Ortigosa. Qué bien que patee Ortigosa, no derra nunca. Facundo Rivero, el autor del gol, que también hace el suyo. Y acá comienza la gran noche del Cali Rodríguez. Leonardo Rodríguez, el arquero de Racing, que le tapa el penal a Donati. Después patea Emma Jiménez, el capitán académico. Golazo. Vamos a ver las repeticiones después del partido. Porque le rompe la red al arco. Mantegani, otra vez el Cali Rodríguez, que ataja su penal. El segundo, nueve penales atajados en definiciones tiene este arquero en Nueva Italia. Alan Murialdo, ponía el 3 a 1 parcial. Ceruti, que marca el suyo durante el partido, también hace su penal. Y el definitivo, el cuarto, marcó todos los penales Racing. Va Leandro Fernández. No ataja, no adivina a Augusto Batalla. Y de esta manera, mete el batacazo en Copa Argentina, un equipo de la tercera categoría, eliminando a un equipo de primera. Fíjense después del partido, el festejo de los jugadores, con toda la hinchada. Mucha gente hizo... ¿Cuánto hay en San Luis? 400 kilómetros aproximadamente. Lo tenés 200 en Río Cuarto, sí, más o menos. Bueno, fíjate, mirá. En el estadio Juan Gilberto Funes, en la ciudad de La Punta, para celebrar este triunfo histórico de la academia. Yo le voy a contar algo. ¿Cuál era la imagen característica después de los partidos en Copa Argentina? Los jugadores posando con el cheque. ¿Sí? Bueno, este año, en la particularidad, cambiaron el cheque. No es más un cheque, es un voucher. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el cheque figuraba el monto que ganaba el equipo que accedía a la próxima instancia. Hubo mucha queja de equipos, porque el monto no se actualizaba. Entonces la cifra era errisoria. El dinero que ganaba el club en Copa Argentina, por acceder a otra instancia, apenas salvaba los gastos de logística de los clubes. Entonces, la manera decorosa de la organización, en vez de aumentar los premios, que se aumenta pero por inflación, directamente te dan un voucher. ¿Qué dice? Tiene forma de cheque, pero dice válido para la próxima instancia. Ajá. Bueno, clasificó Racing anoche con esta victoria, se metió en los 16 avos de final, va a enfrentar a Gimnasia y Agrima de Jujuy. En la próxima instancia, día, horario y escenario a confirmar. Vamos a hablar del penal, que llamó muchísimo la atención. Muchos van a recordar la serie Supercampeones, que pateaban y rompían los arcos, la pelota iba a 200. Ah, 200, pero yo que me había pateado afuera. Bueno, en la transmisión... El relator dice afuera. El relator dice afuera porque la pelota sigue y va a la tribuna. Pero vos veías que festejaba al jugador, se lamentaba el arquero. Hay algo raro. Y en las repeticiones se va a ver que Manuel Jiménez, capitán de Racing, que surgió talleres, rompe la red. No, le hace un hueco a la red. Se había estado un poquito vieja en esa red. Bueno, pero igual queda hermoso. Pero el tipo le va a contar a sus nietos... Que rompió la red. Rompí la red en un penal contra San Lorenzo. Le reventó el arco. Le reventó el arco. Muy bien. Atención para los hinchas de Racing. Después del partido, los jugadores se quedaron a dormir. Van a viajar a las 10 de la mañana. Así que todavía están en San Luis. Van a llegar cerca de las 4 de la tarde a Córdoba. Y van a entrenar porque el fin de semana juegan por el Federal A. Así que los hinchas de Racing que quieren festejar con los jugadores, 4, 4 y media, llegan a Nueva Italia. Sí, el arquero de San Lorenzo no... Augusto Batalla, el que era arquero de la River. No adivinó un... Ni un... Ni un... No se tiró ni cerca del lado de pasada. La pelota. Bueno, este... Ah, bueno, dejame una cosita más. Es muy importante. Renunció Pedro Troglio, el técnico de San Lorenzo después del partido. Dirigió 11 partidos en San Lorenzo. Una sola victoria. ¿A quién le ganó? ¿A quién? Acá en Córdoba, a talleres. Terminó yéndose... Pero yo me acuerdo haber hablado con Roberto cuando lo llevaron a Troglio. Yo decía, pero si Troglio no es un buen técnico, le decía. No, fue lo que tenés más mal. En ese momento para la situación de San Lorenzo era el único potable. Que dirija Tinelli. Che, este...